de esta manera iniciamos el festival de chanarelo 20-23 el primer término de la gran banda de inclusiva sin junio la presentación de la gran banda exclusiva sinfonía Perú en primer término la presentación de la gran banda señoras y señores desplazándose con elegancia y demostrando su gran calidad interpretativa la banda exclusiva sinfonía Perú con José Ailas y Alfredo Avalión directores ahí están los integrantes de la gran banda exclusiva sinfonía Perú con el merco también una gente linda de Perú conéntense 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 la banda exclusiva sinfonía Perú conéntense me voy gracias Víctor feliz año nuevo festival de chanarelo 20-23 en Acoya municipalidad digital de Acoya con caro público colegiado Freya Chino fíjero alcalde publicándose los maestros de la gran banda exclusiva sinfonía Perú el aplauso del público por favor respetable público el aplauso el saludo de la exclusiva sinfonía Perú institución 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 del chanarelo papá los potas el saludo musical de la gran banda exclusiva sinfonía Perú saludo para mi gran amigo Johnson Caparena gracias señoras y señores ¡El Chachanero, papá, nos vota! ¡Viva la banda de la cirujamía Perú! ¡Viva la banda de la cirujamía Perú! ¡Señoras y señores, iniciados de la Universidad del Chachanero! ¡En la cola de la institución, cantos y docentes, Chachanero, papá, nos vota! ¡Los vota! ¡El Chachanero, papá, nos vota! ¡La primera institución, dos votas! ¡Los votas! ¡Ven! ¡Espectacular! ¡En vivo y en directo de San Dicito de Acoya! ¡Festival de Chachanero, versión 20-23! ¡Nos votos! ¡Nos votos! ¡Nos votos! No, chłota, se nie cena. No, chłota, se nie cena. ¡Gracias! 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 De esa manera fue la presentación de la institución Los Gotas. ¡Gracias! 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 Se prepara la institución fotórica Chacranegra del barrio Centro de Acoya. Siguiente participante. Buena presentación de las botas. Y el respaldo musical de la gran banda. En esta manera. Y el respaldo musical de la gran banda. Y el respaldo musical de la gran banda. Y el respaldo musical de la gran banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!